... ...ay qué bonitas son las flores en el campo... ...ay qué bonitos son... ...llevo 35 años de trabajo compartiendo con vosotros... ...vuestras alegrías, vuestros problemas... ...y intentando ayudar todo lo que he podido... ...y creo que ha llegado el momento de cambiar de esto... ...de ritmo y de todo... ...y quiero disfrutar de la vida... ...y dar una vuelta a todo un poquito. ¡Gracias! One Piece Sous-titrage ST' 501 El año 2, un batez tatera, ginen portutik, Masta milakolore, dun bandera, jarritazutik, Enbateketa, arroke jarraitu, arrengertutik, Donostia, abordazen aritugara, Izan gaitezen, miurri, izan gaitezen, pirata, Pantxe, bandegian, jarri, segun senti, epikanta, Pela, zabaldukareta, hauzola, naritiraka, Iotze, ondara, mahu, mundu, herribatema, Izan gaitezen, pirata! Benak! Zabaldu ditugu, batu ditugu, hitarrak lotu, Gure gara eta eskaditan unabarak, Benak! Zabaldu ditugu, batu ditugu, hitarrak lotu, Gure gara eta eskaditan unabarak, Zunan, 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 Mama, mama, mama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y intentando ayudar todo lo que he podido... ...y creo que ha llegado el momento de cambiar de esto... ...de ritmo y de todo... ...y quiero disfrutar de la vida... ...y dar una vuelta a todo un poquito.